hola esta negrita es buena para jugar pero basquetbol porque fútbol hija son un fracaso hija le dije a la jessica ok pero en cambio a bochicling en cambio en cambio a bochicling sos el doble peor quizás que la viejo aquí va el portero de imagínense imagínense la jocelyn dijo que nunca había jugado fútbol pero cuando juega fútbol los baños aquí de aquel día no te volvió no ella me abrió pues la primera pero mire sabe quién quién últimamente ha visto que anda con todo la mona y mire sabe que lo que tiene la mona es que la mona no anda alucinando y nada y no es que cuando a los que vienen porque la barra del lado la esquiva un montón de hombres hay bichos si te dejan ganar de las bichas o si te dejan meter un gol de la jocelyn dejamos 10 para allá cuando estaba jugando cuando estaba con razón semejante pues sí pero que por eso perdimos digo no 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 dijo que a dios que voy a llegar allá de que me acuerdo porque iba para para pero a ver si le dijeron pero la jenny no sé es que nadie no es que anda por allá por la garita me dijo pero que iba a llegar ya hola a la calma la calma de ahí que al mar a la almohada de kiris y es lo malo por a la bueno está más cerca de camarote dicen por ahí que al sapo y dicen que ahí que por el que fue el pomado de chúa me dieron que era que no quiere pagar la moto que ya jodió y está en ganarse con otra ya le pagaste a que bien los 500 la moto valen 1500 lavamos de distribución 33 500 sugar 500 la daisy y 500 chocoyo yo pensé que el doctor cita pero no es el doctor cita las dos amigas le llega el mismo día las dos hermanas le llegan de la yueste el mismo día el millón lleva pero no llevaba a finales de cambio no es que si abril se lo convirtió en junio pero no como que no no sé si le dijeron y mire contra quien vamos a jugar normal digo van a jugar ustedes las niñas y son buenas y se van a listar y van a tener un equipo fuerte si pues mira cuando estábamos en la escuela solo aquí me apuntaba el fula si es gol seguro obviamente no iba a dar que de mejor ah pues si yo me abría ah de verdad tomaron yo he tomado para que para que para que para que para que y por qué ah ah apola de la cobra traigala traigame una para la playa para la playa cualquier cosa una emergencia solo gin gin y saco no la jenny ah y la mexicana esta es matata chula chula le dicen no te lo juro que nunca le había escuchado decir chula solo por matata a la matata le dicen chula es que le dicen matata le dicen chula nunca ajá yo también solo por matata ves no es la única ves esta chiquín churra malera son unas flores también las chulas las flores también y ahí que lleva el pobrecito mire aquí llevamos el uniforme para los pastillitas 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 para el gane para el gane para los goles para los goles para los goles la pastillita para allá para allá para bajar el agua y esos son los postes de ahí a donde estaban son los postes que traemos no lo quiero yo ando full no no cama dele una tomatela mire mire pre-workout para la cobra es casi como la cobra gracias pre-workout para hacer ejercicio para bajar perder peso vamos a correr con todo es cierto chuchos si estoy espasmado si estoy espasmado si estoy espasmado como ya si le da carro para que maneje el diálogo dios todos los chuchos iban a echar y usted le dijo la roja la roja la jeep roja ajá la roja la roja yo estaba ahí enfrente y me casi me pasa llevando ah que oso por alucinar ay dios ay dios no pero no todos somos así no todos somos así ayúdenle aquí ya que oso ayúdale hombre diablo la van a presentar ya si ah me toca limpiarlo y la puerta para allá para allá yo fui atampada no sabía fue gorda solo esta la otra para acá si llegaron las titulares quien es ella a ver si ella es mi mejor amiga no venía a asustar ahhh su mejor amiga fue la ahhh ay corta pero y Ana por lo menos no es de la USA pero ella parece gringa mire no es gringa alemana parece a la otra goleadora ahora si ve rusa parece que pena le da porque vamos mucho que pena le va a dar ha jugado en los estadios de la costa de sol lleno que pena le va a dar es cierto mucho más público la víctima vaya vámonos ya está ya está este a llevarte llevarte la la exporte porque ella es solo para la ida por ella no por es que nadie va en carro separado no por si cualquier cosa que lleve sombrilla no importa es que nadie va de gratis ahorita ay 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 no si va a caber allá con el chamuco camarada como no vas a caber aquí va él va o vamos él porque anda con esas muchas camaradas mamá yo estoy segura que eso vamos a ganar también cree usted cuántos goles a cuántos tal vez uno no sé mamá tal vez uno 10 a 0 10 a 0 porque lo bueno es que se puede no va no va confío desde la de la de la de la de la si solo para la ida porque la solo para la ida porque la cori va y no la y que se van a muriendo no está ahí y qué pasa con eso que tiene como que vamos a ver para dónde ya y lo va a ahorita hombre vaya hay chocoyo que encargue y así manejar de loco de verdad que loco con el aspecto que se va a pasar llevando los chuchos y no lo había visto hija no lo vi solo porque vienen las patas